La verdad que no está lindo el acceso. Las palmeras, hemos sacado unas cuantas palmeras secas, apostamos a que las que quedaban tenían algún signo de vitalidad, de esas que parecían vitales, algunas sobreviven y otras se han secado también. Yo hablé personalmente con la persona que instaló las palmeras, le pedí algún diagnóstico respecto al por qué pasó esto, por qué no prendieron, me dio su explicación, básicamente él en su momento me mencionó que las palmeras que se implantaron fueron muy grandes, estaban muy altas, pero bueno, y en un lecho donde de pronto la preparación por el ancho, digamos, del ramblín y demás, quizás no era la ideal. Yo no soy especialista en el tema, lo que sí, como todos los vecinos, veo el resultado, andan o no andan. El señor Sosa, que es el responsable de esto, yo le estamos mandando las fotos de las palmeras para que haga un diagnóstico por lo menos visual y que le pedí que por favor venga a Trenquelauken. Yo no quiero malgastar el recurso público sacando todas las palmeras, lo que quiero ver, si se pueden trasplantar para ponerlos en un hábitat donde se le pueda preparar mejor el lecho y que sobrevivan en algún entorno que puede ser un parque, no quiero malgastar ese recurso público. Pero eso lo tiene que hacer un especialista, alguien que sepa, y no soy yo la persona que puede determinar eso. Lo que sí, como te digo, es como vecino, digo, hay palmeras que están secas, el responsable del área tiene que actuar, este es un tema que ya lo hemos hablado varias veces, y creo que además sí es muy importante hacer una intervención integral de todo el acceso, porque de la rotonda, de la radio hasta la ruta 5, tenemos serios problemas en el acceso, es un acceso que ha quedado angosto por la limitación con las bicisendas, la gente va a caminar, es peligroso, hay que hacerle una intervención, que estamos tratando de buscar algún especialista que nos asesore para hacer la obra, que entiendo que no es una obra imposible de realizar y que es rápida, así que estamos trabajando de alguna manera en una cosa integral. La fuente tiene problemas, se reparó varias veces, cuando se pone a funcionar y hay viento, tira agua afuera, tiene un riesgo eso, además daña el asfalto. Yo particularmente como vecino haría una intervención más floral, si querés así, un envejecimiento de esa rotonda distinto. Tratamos de relacionarnos con una empresa que es arquitectura de aguas, que se dedica a este tipo de fuentes de ornamentación, para que nos diga a ver si esta fuente se puede adaptar con algún otro dispositivo para darle un juego visual y corregir los pequeños defectos que puede tener de diseño, y si no que nos asesone a ver qué podemos hacer. Bien, y de ahí hacia afuera, ¿puede haber una rotonda más, ensanchar las colectoras? ¿En qué está pensando? Yo, lo que estoy pensando yo, vamos a ver qué dice alguno que sepa, es hacer veredas a ambos costados del cordón, para que la gente pueda justamente seguir caminando, hacer una bicicenda para los que van a trabajar, por ejemplo, a la Serenísima y demás, sacar los ramblines que hacen de bicicenda hoy para ensanchar, hacer una rambla central con iluminación, copiando el modelo que hay de la rotonda hacia la ciudad. Copiar un poco ese modelo, ensancharlo, para que puedan circular dos autos, y esa vereda tiene, la vereda que te estoy hablando, que es una vereda ancha, tendría que solucionar el problema de cómo se aborda el que viene por el acceso para entrar a alguno de los locales y negocios que están sobre el acceso. Ahí no tenemos colectoras, la gente ve que hay cuencos, esos cuencos en realidad hacen de pulmón en caso de lluvia, ese es uno de los problemas, ahí hoy por hoy yo no estoy pensando en una colectora, pero sí creo que hay que pensar en esta primera instancia, en veredas para que la gente pueda seguir caminando, está previsto ahora con el fondo de seguridad, el último tramo, poner los controles de velocidad tipo tótem, que van a ambos lados para que la gente que circula vea qué velocidad está circulando y moderar un poco la velocidad del tránsito, van cámaras registradoras de patente, en esta etapa es la última etapa del fondo de seguridad, van esas dos cosas en los dos accesos, porque también hay que intervenir en el acceso perón, hay que hacer un arco de acceso que lo estamos viendo con el Club de Leones, así que hay que hacerle cosas a los accesos.